Hola, bienvenido, bienvenida, Scorpio. Vamos a realizar tu horóscopo para este mes de los enamorados de febrero. Vamos a realizar tu horóscopo con los arcanos mayores, como siempre, y luego vamos a añadir al final del vídeo, con el oráculo especial astrológico, vamos a preguntar un poco qué persona especial, qué signos es esa persona especial que vas a conocer este mes de febrero. Es un oráculo, como veis, especial que tiene todos los signos del zodíaco y es una manera de saber de qué signo va a ser esa persona. Vamos a preguntar cómo va a ser este mes de febrero para el signo de Scorpio. Vamos a ver para el signo de Scorpio, qué mes, qué cosas buenas hay para Scorpio. Este mes de febrero de los enamorados, como sabes Scorpio, voy a ir subiendo vídeos de lecturas interactivas, de lecturas especiales de amor para cada signo, exparejas, parejas, rupturas, vamos a ver. Así que, uy, vamos a ver, sí, sí, aquí ya hay un mensaje para ti. Vale, a ver, Scorpio. ¿No? Económicamente has trabajado mucho por subir en algo, por quizás un aumento o algo relacionado con el trabajo en el que tenías que subir un nivel. Parece que lo has estado consiguiendo, pero ojo, porque hay muchas personas hablando por detrás. Os estáis apoyando mucho en vuestra pareja, pero sí que es verdad que al tener tanta o tanta inseguridad, os puede llegar a pasar factura. Vamos a ver. Sí, efectivamente. Quizás os habéis dejado llevar por esto que os comentaba al principio, que había aquí muchas personas intentando meterse en ese gran éxito que has tenido económico. Había muchas personas como muy envidiosas de que realmente a ti te prefirieran o a ti fueras el ganador de algo relacionado con tu trabajo. Y sí que has dejado un poquito que esas personas te afectaran un pelín y por eso quizás has sentido que lo que has ganado se ha visto un poco manchado por esto. Pero no te preocupes porque realmente no es nada malo hacia ti, sino que luego le vas a sacar más sentido todavía. Puede ser que estas personas acaben siendo de alguna manera aliados tuyos en el futuro. Así que déjalo estar un poco, Scorpio, es hora de analizar qué puede ocurrir. También tienes una relación, ojo, muy estable o alguien que quiere comenzar algo contigo de manera muy estable. Mucha pasión, veo aquí. Quizás has conocido a alguien nuevo. Vamos a preguntar un poquito por esa situación, porque ya que me ha salido solo trabajo. Vamos a ver. Scorpio, esa persona especial que hay en el amor para Scorpio. Vamos a ver, ahora mismo, sí, efectivamente aquí hay una energía muy intensa. Aquí hay una persona muy interesada en vosotros, efectivamente. Si no tenéis una relación todavía es que este mes la vais a comenzar. Pero cuidado que las cosas demasiado deprisa no se asientan bien. Y si no tienen buenos cimientos pueden caer en cualquier momento. Hay muchísima pasión. Si tenéis estrella con esta persona, esta persona se puede convertir en algo más en el futuro. Si no tenéis pareja, como os digo, vais a conocer a alguien o incluso es con vuestra persona especial en este momento. Pero cuidado. Cuidado porque sí que realmente hay muchos altibajos en esta relación ahora mismo. No estáis terminando de alguna manera de cuajar y es porque las cosas se están haciendo demasiado deprisa. Tanto por tu parte como por la suya. Es como que hay demasiadas ganas de intentar que todo vaya demasiado deprisa. Y como estoy viendo aquí, las cosas pueden al final caerse un poco. Sí que parece que si tú de alguna manera tienes paciencia, ya consigues tener paciencia y tomarlo todo un poquito más despacito. Parece que consigues tú salir más airoso que la otra persona porque la otra persona es como tú. Necesita ya fuego. Va muy rápido como tú. Y claro, las cosas están saliendo muy bien. Pero como te digo, cuidado porque parece que aquí se cae sobre todo muy al principio la relación. Pero es como con demasiada pasión, demasiadas ganas de querer hacerlo todo demasiado deprisa. Por lo que sí te están diciendo de momento, Scorpio, que efectivamente esta persona está para vosotros. Podéis tener una relación con ellos. Eso sí, muy en el futuro. Os tenéis que olvidar de juzgar a esta persona o a esta persona a vosotros. Veo que aquí hay unas primeras discusiones o aquí hay algún desencuentro que es el que desencadena o todo desencadena en que al final esta relación pueda caer antes de realmente estar bien consolidada. Así que sí que, Scorpio, se te recomendaría que aquí con esta persona intenta ir lo más despacio posible. Disfrutar también de todo el proceso de lo que es el comienzo y los inicios. Vamos a ver qué persona especial vas a conocer este mes de febrero. Vamos a preguntarle al oráculo astrológico de qué signo es esta persona tan importante. Vamos a ver. Ya sabéis que este mes es el mes de acuario, es el mes de verdades muy directas. Pero sobre todo es un respiro a la energía del karma porque está saliendo todo lo oculto. Y quizás también estáis viendo cositas de a vuestro alrededor que es mejor que se enteréis cuanto antes. Vamos a ver. Y eso es lo que puede hacer que lo que te pasaba en el trabajo también esté muy relacionado con eso. Que te has enterado de verdad desde estas personas que tenías por detrás no hablando muy bien de ti o demasiado envidiosas de tú haber conseguido eso. Vale. Y a ver, vamos a ver esa persona especial. ¿Quién es? Fijaos. Tenéis un virgo. Bien. Puede ser vuestra persona especial, vuestra pareja o incluso una expareja. Alguien con quien no habéis terminado de cerrar la puerta. Me da a mí esa sensación. Es alguien con quien no habéis terminado de cerrar una puerta. O es alguien que conocisteis en el pasado que quizás vuelve de nuevo. Podéis o no establecer comunicación, por supuesto. Pero sí que es verdad que hay un virgo aquí que tiene un mensaje muy potente que darte. Hay un virgo que necesita hablar contigo y transmitirte algo. En este caso el color verde o el color morado va a ser bastante distintivo. Va a ser una pista para saber que tu manifestación está llegando. Por ejemplo, estás llegando a algún parque y empiezas a ver flores moradas. Ese día vas a conocer a este virgo. O este virgo vuelve a atravesar tu vida. Pero a mí me da la sensación de que es alguien más relacionado con alguien del pasado. Así que, Scorpio, te veo en... Sí, te veo en los vídeos de exparejas o parejas que acaban de romper y todavía queda algo ahí por solucionar. Scorpio, ya te digo, ten cuidado con este virgo. Es como una persona del pasado que viene. Y ya te digo, te vas a dar cuenta cuando empieces a ver flores moradas o cuando veas algo en tonos verdes. Así que, Scorpio, te espero en los siguientes vídeos especiales para ti de este mes de febrero.